Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal, en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es trazar un soporte en Bitcoin para estas próximas semanas para poder comprar de nuevo algunas de las mejores altcoins del mercado, posicionarnos con ellas y tener una buena subida en spot ya que me estáis preguntando muchísimo donde está el suelo del mercado, donde está el techo, vamos a intentar establecer algunas situaciones y sobre todo lo que yo estoy esperando en estos momentos, antes de continuar os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción donde os paso todas mis señales de criptos en spot y futuros operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra y mucho más también podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube y tenéis acceso completo a mi portfolio, tanto las compras como las ventas que voy realizando así que dicho esto comenzamos con el vídeo Para comenzar y sobre todo saber cuándo es buen momento entrar en las altcoins y cuándo es buen momento salirse de las mismas lo que vamos a hacer es analizar Bitcoin porque si encontramos el suelo de Bitcoin muy probablemente las altcoins reboten en la misma zona o en una zona muy similar, con lo cual y dicho esto veis que Bitcoin se encuentra actualmente en 63.380 dólares y para mi el soporte es bastante claro para recapacitar un poco lo que estuvimos comentando durante los últimos días vimos varios movimientos, para ello nos vamos a ir a una temporalidad de 4 horas y como veis rompimos una tendencia bajista el otro día yo personalmente comenté cuando caímos la primera vez a los 65.000 dólares que para mi eso era una zona de soporte bastante importante de hecho lo ha sido y como veis ha rebotado hasta los 68.000, 69.000 dólares casi en spot bien, ese movimiento dio muchísimos profits en spot vimos subidas en render, en fetch de un 30% subidas en rune, en near, en muchísimos altcoins muy fuertes pero en este caso y tal y como podemos ver en la imagen no conseguimos romper la barrera de los 69.000 dólares que para mi era una zona muy importante con lo cual era un nivel clave para ir tomando ciertos beneficios en spot y esperar nuevas zonas más bajas ya que si volvíamos a retestear este nivel muy probablemente el precio fuese a caer y como veis hemos caído hasta los 61, 62 más o menos yo no he comprado ahí porque para mi no había ningún tipo de entrada para que veáis que ni mucho menos yo soy aquí el más listo el más guapo y el mejor trader del mundo ni mucho menos yo también cometo errores y yo también hay momentos en los que no sé si es buen momento entrar y por lo tanto si no es buen momento entrar o para mi con el análisis que tengo no lo veo demasiado claro pues simplemente me espero y busco una mejor oportunidad en este caso y una vez volvimos a recuperar los 65.000 dólares hicimos una operación en futuros en este caso buscando ciertas subidas pero como veis en este caso pues la subida tampoco ha sido demasiado grande de hecho la entrada que nosotros hicimos que fue más o menos esta en 64.800 aproximadamente ha dado únicamente 1.500 dólares de subida casi 2.000 dólares pero aún así el impulso es bastante pequeño no conseguimos manipular los saltos anteriores con lo cual en temporalidades menores de H1 y H4 estamos en una tendencia bajista para mi los niveles clave ya los he comentado en varias ocasiones y muchas veces me lanzáis mierda y no entiendo por qué al final simplemente intento dar mi punto de vista mi opinión y mi plan que no tiene ni mucho menos que ser el mismo que el vuestro os doy mis zonas de soporte y mis zonas de resistencia si concuerda con vuestro análisis perfecto y si no no hay ningún tipo de problema al final tampoco me voy a lanzar a comprar cualquier altcoin en cualquier momento porque se me escapa el tren y el youtuber ha subido un vídeo que se va a máximos y que estamos en altcoin season porque eso son puras gilipolleces con lo cual para mi soporte clave en bitcoin sería en la zona de los 60.000 dólares nivel bastante importante zona psicológica y mucho más importante como veis en ethereum esa zona ya se ha tocado y se ha manipulado esto que quiere decir quiere decir que ethereum justo en la misma zona ya ha recogido liquidez como veis el precio manipuló por debajo pero cerramos por encima del mínimo anterior con lo cual dio muy buen rebote pues estoy esperando un movimiento muy similar en bitcoin que más o menos se vaya a dar sobre la zona de los 60.000 dólares donde nosotros en este caso buscaríamos entrar en este nivel en spot con algunas compritas en mercado y nuestro pivote más importante o al menos para mi el pivote más importante que ya he comentado en varias ocasiones va a ser la zona de los 54.000 dólares para mi esa zona si o si se tiene que mantener en el medio plazo o de lo contrario para mi el ciclo alcista el bull run de las altcoins y sobre todo de bitcoin y ethereum habrá finalizado al menos durante un periodo de tiempo hasta que veamos de nuevo un cambio en el mercado para mi la mejor zona de compra en las altcoins va a ser la zona de los 54.000 dólares pero es un nivel que puede ser que tardemos un tiempecillo en tocarlo por lo tanto vamos a valorar la primera zona de entrada en 60.000 dólares con bitcoin y la pregunta más importante ahora mismo estamos en una altcoin season si o no la respuesta es que no porque la dominancia en bitcoin actualmente está siendo bastante agresiva y como veis estamos teniendo una subida de la misma bastante grande esto quiere decir que mientras bitcoin está subiendo las altcoins suben un poquito menos que lo que a nosotros nos gustaría dentro realmente de una tendencia alcista por lo general cuando bitcoin sube un 5% las altcoins suelen subir el doble o el triple pero en este caso si la dominancia de bitcoin sigue dentro de una estructura alcista tal y como podéis ver ahora mismo lo ideal es que bitcoin suba las altcoins también suban pero lo hagan en una menor medida porque todo el dinero se está yendo hacia nuestro gordito bitcoin en este caso y tal y como podemos ver en pantalla estamos dentro de un canal alcista que obviamente viene dado desde más o menos noviembre de 2022 y lo más importante es que seguimos una estructura alcista en bitcoin perfecta y ahora mismo estamos en una zona que ya he comentado en muchísimos vídeos este nivel gris para mí es una resistencia súper importante que en caso de romperla que es la zona del 54% tenemos recorrido para que la dominancia en bitcoin suba hasta el 57,3% aproximadamente y ese para mí va a ser un nivel muy tocho de resistencia en la dominancia de bitcoin y es una zona en la que sí que pienso que puede caer la dominancia y a partir de esos niveles ya puede entrar muchísimo dinero en las altcoins a partir de aquí podríamos estar viendo los total 2 y total 3 excluyendo tanto a bitcoin como a ethereum para que podáis comprobar en este caso hacia dónde va el mercado estamos en una tendencia alcista una tendencia bajista y mucha gente de repente entra en muchísimo pánico con lo cual esto es completamente normal pero simplemente tenéis que ir a ver este tipo de gráficas para entender que seguimos dentro por supuesto de un bullrun y sigue entrando muchísimo dinero al mercado cripto nosotros llevamos analizando el total 2 y el total 3 desde hace muchísimos meses de hecho desde finales de octubre del año 2023 y como podéis ver rompimos esta línea de tendencia y finalmente nos dieron muy buenas compras hasta rellenar el imbalance más importante que es el imbalance de mayo de 2022 que es una resistencia que os comenté en muchas ocasiones muy importante tal y como podéis ver el precio nos ha dejado una mecha bastante interesante de indecisión una mecha comprendida entre este nivel y este siguiente en este caso lo que me gustaría ver durante las siguientes semanas sería un retesteo de esta zona con lo cual el total 2 en este caso excluyendo a bitcoin para mí tendría que caer aún entre un 10 y un 15% y a partir de esa caída de nuevo volver dentro de una tendencia alcista tal y como veis en esta imagen caeríamos a la x para seguir subiendo en spot y algo muy similar estamos viendo con el total 3 en este caso de hecho el análisis sería llegar a esta línea azul que también lo hemos estado viendo hace muchísimo tiempo y como veis nos hemos quedado a nada de tocarla realmente a un 5% pero aún no está concluido ese movimiento y con esto quiero que entendáis que aún tenemos muchísimo margen de subida en las altcoins con lo cual y dicho esto lo ideal también en el total 3 sería caer aproximadamente un 15% para retestear esta zona que ya hemos roto anteriormente esta burbuja que estáis viendo justo aquí y a partir de esa ruptura de la burbuja lo ideal sería llegar a máximos históricos con lo cual hay varias monedas que ahora mismo están mucho más fuertes que otra y muy probablemente lleguen a máximos históricos durante las siguientes semanas ya sabéis que para mí hay varias altcoins que ahora mismo están muy fuertes en el mercado y siempre os las recomiendo siempre intento enseñaros las mejores altcoins las que mayor potencial tienen y por supuesto las que más beneficios nos pueden llegar a dar en spot para mí la primera y principal es Solana ya que si retesteamos esos 150 dólares muy probablemente lleguemos a máximos históricos en segundo lugar estoy viendo a Matic durante estos últimos días bastante interesante nosotros llevamos una compra desde los 0,93 dólares en este caso justo en el día de ayer rompió una tendencia bajista veremos cómo retestea el precio sobre los 0,97 pero tenemos algo de margen para llegar a 1,3 dólares pero si queréis comprar en una mejor zona deberíamos esperar a los 0,92 0,93 dólares en spot tenemos por otro lado a Avalanche que si llegamos a los 44 dólares muy probablemente si nos vamos a temporalidades más grandes veréis mismo análisis que tenemos dentro de Solana ya que podría llegar fácilmente a los 100 dólares a continuación estamos viendo la moneda de Rune que si retestea de nuevo los 7 dólares y consigue mantener ese nivel muy fácilmente puede llegar a 3 targets que os he dibujado en anteriores vídeos son 3 targets que yo pienso que esta moneda los puede romper fácilmente ya que estáis viendo que el volumen ahora mismo se encuentra en máximos históricos con lo cual vemos que hay muchísima atención dentro de esta moneda por último tenemos dos altcoins que a mí me gustan muchísimo una de ellas es Fetch que ahora mismo está consolidando como veis realmente el movimiento no está siendo muy grande me gustaría ver una caída hasta los 2 dólares para volver a recomprar esta moneda sería un retroceso de un 20% y por otro lado tendríamos también ese mismo retroceso en la moneda de Render que también es una moneda de inteligencia artificial me imagino que todos vosotros conoceréis este proyecto y tenemos por otro lado la moneda de Near Protocol que si llega a caer sobre los 5 dólares yo personalmente pienso que es muy buen nivel en este caso si os fijáis en una temporidad semanal para llegar al menos a la zona de los 14 dólares con lo cual para mí estas altcoins que os acabo de enseñar serían los caballos ganadores también tenemos muchísimas otras que ya os he estado enseñando también en varias ocasiones como por ejemplo aptos que la llevo comentando desde que está en los 10 dólares en este momento nosotros hicimos una recompra sobre estas zonas y buscamos que el precio llegue durante las siguientes semanas hasta los 18 dólares y posteriormente hasta los 22 de hecho justo la moneda de aptos os la llevo trayendo en las últimas semanas al canal la he traído en bastantes ocasiones porque pienso que es una moneda que junto a Avalanche y Solana está out por performando uy ya no me salen la palabra está performando mucho mejor en el mercado que todas las demás de hecho estáis viendo que en un día como hoy donde apenas hay volumen y todo son caídas aptos ahora mismo solamente en el día de hoy ya lleva un 10% de su vida y tenemos por supuesto otra muy similar que es la moneda de phantom que ahora mismo a mí personalmente me parece que está demasiado cara pero valoraremos una reentrada sobre la zona del dólar y si finalmente quiere seguir manteniendo ese nivel con lo cual tendríamos un 15% de descuento en la misma nos gustaría que a medio plazo llegue sobre la zona de los 1,6 dólares así que chicos sin más dilación espero que con este vídeo sirva cuál es mi mentalidad un poco más a corto plazo con esos 60.000 dólares en Bitcoin y ya posteriormente estaríamos planteando compras mucho más agresivas sobre la zona de los 54.000 dólares veremos si esa zona se toca o no se toca yo personalmente por ahora creo que si a menos que ocurra algo malo en el mercado cripto aguantaremos los 60.000 y esa va a ser una zona bastante clave durante las siguientes semanas así que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle un buen like y nos vemos a la próxima y nos vemos hasta la próxima y nos vemos